Con la presencia de representantes de más de 20 países productores, dio inicio la 36ª Conferencia Norteamérica-Unión Europea sobre Agricultura, teniendo como sede la Ciudad de México. En el evento, un número similar de funcionarios y representantes del sector productivo analizarán en ponencias y mesas de trabajo los retos a enfrentar para las próximas décadas en el ámbito alimentario mundial. Para ello, personajes representativos como Ron Bonnet de los Estados Unidos, miembro del Consejo Mundial de Agricultores, Christian Pitt en representación de la Unión Europea y Mark Davis, representante de los agricultores del Canadá, pusieron sobre la mesa los índices de desarrollo de las políticas agropecuarias de cada país, así como sus divergencias y las posibilidades de mercadeo. Otros planteamientos a destacar son sin duda el tratamiento de barreras sanitarias, arancelarias y administrativas que habrán de librar cada una de las economías en el ámbito de su competencia, en busca de un aumento sustancial en los estándares de producción que redunden a su vez en mejores posibilidades alimentarias para mayor número de población. Una de las preocupaciones sustanciales en que coincidieron los asistentes al magno evento va en el sentido de los desórdenes provocados por el cambio climático en la cadena alimentaria, renglón donde la ciencia y la tecnología aplicadas habrán de jugar un papel definitivo. Nueva agricultura y amplitud de mercados son asimismo temas que, una vez concluida la sesión, darán tema para muchos planteamientos. Voces autorizadas, tanto de productores de iniciativa privada como de funcionarios de organismos diversos reunidos en un solo espacio con una sola idea, el mejoramiento de los procedimientos que toda vez que ofrecen rendimientos adicionales en cantidad y calidad, permitan paliar en el corto plazo y resolver con posterioridad el gran reto de la alimentación global en un mundo en el que poco a poco todo parece ser insuficiente. Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Andrés Zangoa y Manuel Vasconcelos, Zagarpa 360, Televisión.